Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Pero claro. Pero Venezuela no es una amenaza para nadie. Ni hay una guerra civil ni perturba la paz mundial. Entonces, dada estas características, Rusia le manda aviones. Los hombres crearon dioses y también la gran ciudad. Pero siempre tienen algo, algo para rechazar. Bueno, no hemos cambiado la música del programa. La cortina, como diría esos operadores internacionales. Futi Futi. Eso fue este miércoles, porque el miércoles pasado Martín puso una cosa. Estaba ordenadito. ¿Cómo andas? Bien, bien aquí saliendo, viniendo del desierto. ¿Estás adaptado ya? Estoy adaptado. ¿Al mal clima de Buenos Aires? Claro, esta mañana, anoche estuve en Londres y esta mañana, tomando el 8, condestinó la boca. Raro, ¿no? Esos raros pegaron Jolly, como diría el señor Charlie García. Y hablando de Charlie, ¿cómo está el desierto? ¿Cómo estuvo el desierto? Estuvo interesante el desierto. El desierto, preguntamos por usted las chicas. Dórez, ¿cuándo viene? Sabían denunciar y todo. Sí, sí, Dórez, porque dicen que como le gusta, peso lástima. Había unas cuantas, peso lástima. Con su vestido, con su trapezo, dado vuelta ahí. Dicen, no viene Dórez, no viene Dórez. Le dije a Pinto, porque Pinto fue el carnal. El que lo acompañó. Bueno, estuvimos en pareja con Pinto. Mire, mire. Compartimos el viaje. Yo pensé que estaba Hoppia en pareja. ¿Usted también? También, Hoppia. No, usted sabe que le dieron un premio a Hoppia. Y encima, el rey le dio un sable como el guardián de la poesía de la Hoppia. No era tan de cabencia. No era por tra... No. Yo no sé, a mí me quedó... No, no, no. Usted sabe que era un momento dado. El sable, el sable, el sable, el sable, el sable, el sable, el sable. Sí, estaba como San Martín. Los dos se metieron en una piecita. ¿Puede explicar en qué consistía? ¿Fue premio para las editoriales? Cuéntenos porque Martín es de por acá. Yo estoy en el Bajo Flores. No entendemos nada. ¿Qué es eso? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Mirán o no? ¿Tenían un sable para que limpia encima? Claro, un sable ahí. No. Salud. Se hizo el festival internacional. Es Coca-Cola. ¿Qué es Coca-Cola? No, Pexi es eso. Es Pexi. Porque la Bayway sale de Pexi. Mira, bueno. Y la Quilme es del imperialismo. Así que. Bueno, cuento. Entonces, bueno. Después de tomar cuatro aviones, llegamos a la YUM. Estoy pensando que es la YUM. Mira cómo está diciendo. Bueno, para hacer más específico, ubica en el Sahara. Sí. Más sobre mucho peligro. Bueno, donde están los oasis, ahora hay ciudades. Hay ciudades en los oasis. Hay ciudades. Bien. Ellos estuvimos en la IND, el festival internacional de poesía de la YUM, patrocinado por el rey Mohammed VI. Parece que era amigo de Jopia. Mire. Entonces, ¿y qué país? Eso vendría a ser. En realidad, ellos son los subauditas de la región de Marruecos. Depende de. Por eso todavía están. Son nómades. Son nómades. Están como los mapuche, los guaraníes reclamando a la nación. Pero bueno, están un poquito. Son dueños de su región, por lo menos. Claro, distintos. Son dueños. Son dueños de su región. Ahí. Y bueno, están los Tuare, están los Tagar, están los Irbuk y están los audiles. Ellos forman lo cual es la región de Laoyam. Yo organizo un encuentro de poesía. Donde hubo una gran cantidad de un poeta por cada país. Y de la América Latina estuvo su amigo Montejopia. ¿Para qué nos llevaron? No sé. ¿Qué tenía que hacer? Y su amigo Pinto. Mire. A Pinto se escribe, pero. Claro, yo los vi a los dos que se miraban en el live. Vi la foto en Facebook. Las dos tocan la menina. Sí, la hemos visto. No sé si es el color de la foto. No sé, parece que sobraba un mondongo. Mire. Al fin. Debe ser un efecto visual. Efecto visual. Y este muchacho, Oscar Castro Pacheco de Costa Rica. Y después estaban todos los países árabes. Incluyendo la madre patria. La otra madre patria. Y la madre, la tía francesa. Mire. Mire. Mire que los franceses. Lindo quilombo tienen los franceses. Ah, tiene un quilombo, ¿sabes? Están amarillitos, como dicen amigos míos. Bueno. Ahí llegamos a Casablanca. Nos recibe el agregado cultural. Casablanca es la historia de Casablanca. La historia de la casa donde el cambio de Bogart le dice a Ingrid Bergman. Nos veremos en París. Mire. Y se hizo un poco de Hamley Bogart, su amigo Hopio. Porque él ama con sombreros, esas cosas. Les cuento. Y como la película de Hamley Bogart terminó con un policía. Y este terminó con Pinto. Y es que al final de la película termina y todos cantan la marselleza. La película está bien hecha porque es la película hecha en el 41. Cuando Francia estaba ocupada por los nazis. Y estos pelean todavía por la... Es como yo les decía a gente que atrás me explicaba, el gran dictador de Charles Chaplin fue hecha en el 40. Y cargaba a un tipo que estaba en un país lejano que quería esquivar una raza. Un parecido a alguien que estaba haciendo eso en Europa. Y el amigo, el amigo... Uno siempre tiene amigos gordos. A mí me pasa a mí mismo. Yo tengo un amigo que es gordo, que se llama Borges. ¿Ves el gordo? Entonces todos tenemos un amigo gordo. Está bien. Bueno, Hitler tenía a qué, a... ¿Cómo se llama? Al jefe de la LUTAMF. ¿Sabe por qué la gente tiene amigos gordos? No sé. Porque si tiene que correr, el gordo es el que agarra primero. ¿O no, Martín? Claro, claro. Como también tenemos un amigo flaco. Claro, que corre. ¿Usted tiene amigos flacos? ¿Para qué? ¿Usted tiene un montón? ¿Usted tiene amigos? Sí, con este... Como está el país, somos todos flacos. Todos flacos. Yo lo vi... Ojo, el otro día... Y para el mejor es que me rueda, Álvaro le tiene amigos, dijo. ¿Qué pasó? ¿Es algún amigo allá? No, qué es el amigo. Se hizo amigo de un negro. Se hizo amigo de alguno. Sí, un toalé de un metro noventa. Y qué día, me dijo. Ahora se hizo... No es más un millón de amigos. Es un millón de amigos negros. ¿Qué tal? No era el del WhatsApp, ¿no Álvaro? No, no, eso se lo dejo a mi compañerita. ¿Cómo vas? ¡Epa! Me ha ido ahí. ¿Cómo vas? ¿Epa? Se lo dejo a Martín. No era el del WhatsApp, dijo Martín. Tranquilo. Le gustó, le gustó el negro. Subo a hacer los pantalones y queda feo, Martín. Por favor. Se lo dejo a mi compañerita, que le gustan los marfiles negros. ¿Qué tal? Así que, bueno, ahí estuvimos ahí, estuve ahí. Y en un momento dado, al terminar el acto, de homenajear a su amigo de Montefopia. Me entregaron, le he visto un trabajo hecho en pirograbador, en madera. Sí, en pirograbador. Y parece que había un tipo que me contó a Montefopia, me tocó, me íbamos, comíamos pescado ahí y... ¿Usted qué fue? Fue a Montefopia, le dieron un premio. ¿Usted qué fue? Yo fui de amigo, de amigo. Usted es como Carlito, como Carlito que está con el amigo. Tito Luciardo. Sí, a Tito Luciardo. Usted es el que le llegó alguna cosita. Tito Luciardo, Tito Luciardo traía por uno de estrellas, eh. Tito Luciardo de Gardel, hasta filó una película junto. Claro, no podía, entonces, claro. No sé, usted... No, no, no. No, 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 porque si un amigo adoré, me vieja y me va a pegar. Todo quilombo. Vale. Pero entonces, concretamente, ¿qué le entregaron o qué fue? No, le entregaron, primero le entregaron el reconocimiento a su editorial, porque yo veo que tiene una editorial que se me atrevo. No, no, le entregaron un plato de bronce, que pasa que lo andaba queriendo vender en libertad. No es lo mismo que entrega él. No, 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 no entrega ese diploma que no se... Él va, por ejemplo, tiene una impresión láser, le entrega, que se le borra los tres días, y le anchorea la llave y se la pone así en un platito de esos de asado. Ya ni eso, ni eso. A través de puse un plazo de madera. ¿No que se entrega la llave a la ciudad? ¿O podría entregarse la llave a la editorial? Es que se entrega eso. ¿Qué es lo que entrega? Ya llegó tarde. Ya no sabe qué entregar. Y yo la recibí, ¿por qué no la recibí yo? Porque a usted parece que no se comporta bien. Parece que una mano sale al aire. O sea que yo no puedo entrar, todos pueden entrar a la editorial y yo no. Y usted, pero usted puede salir. Ah, puedo. Y con el resto no. Con el resto no, eh. La llave a la editorial coinciste en que usted se hace cargo de la deuda de la editorial. Ah, bueno. Si la quiere, se la... No, gracias, gracias. O sea, el día viernes 21 hacemos un acto en Viamonte. 2, 9, 1, 8. Y ahí le podemos entregar la llave a la editorial diciéndole, bueno, te haces cargo... La deuda de la editorial. Mira ahí, la editorial 3 más 1 te entrega la deuda a ti. Bien. Podemos hacer una rifa y hacer... El plato de bronce. El plato de bronce parece que ya lo vendió. Ya lo vendió. Yo porque yo lo... Hoy lo crucé por libertad y me dice, no, estoy ocupado. Estoy ocupado. Está pirado. Está pirado ahí. Y la caja roja la mina quiso vender. Parece que vendió. Y después le entregaron... Pero eso trabajó a madera. Un trabajo en madera. A madera, donde está la cara él. Muy buena gente que labura en serio. Está muy serio. Y encima está con Moñito y todo. Mire. Y dice el nombre de él, Eduardo Montejopio, Argentina. Muy bueno, se chorió la idea. Usted sabe que llevo al aeropuerto de... Vamos con los miros grabadores. Está buena idea. ¿Sabe qué? Me parece que... Vamos a hablar con Alejandra Orellana. Usted sabe, el otro día viene el Facebook... Está mezclando todo. No, me acuerdo ahora, dijo Alejandra Orellana. La vi a Analia Orellana con un vestido de naranja. ¡Wow! Fue al colegio de abogados, ese tipo aburrido. Analia. Como diría el gran Federico Maura. El día no va a ver usted. Se va a cruzar de vuelta con el señor. Como diría el gran Federico Maura. Solo quiero sacudirme en Plaza Constitución. Solo quiero estar allí, estar contigo. Bien, me parece que se acuerda la letra. ¡Eh, Federico Maura! Que después me vamos a contar algo más de Federico Maura. Bueno, y ahí le entregaron... Y después, el rey, Mohamed VI. Así, el rey, yo dije. Yo me quedé afuera porque yo es un lumpe del pueblo peronista. Entonces, entraron ahí. Y según me contó Pinto y Pacheco. No, Pacheco. Hopia pasó al cozo y entonces vio ahí al rey. Lo atendieron. Dice que el rey le salía a cada uno de los bocaditos. Y Hopia parecía que tenía una hambre. O sea, como tenía que no comía. Le sacó la bandeja. Agarraba la cuatro. Ah, sonaban malos. Parecía el somotro de seis manos. Y le entregó la, digamos, la daga. Que es un defensor, supuestamente, de la cultura. Y es el guardián de la poesía. El guardián de la poesía. ¿Qué tal, eh? Y parece que también la daga... Yo vi en Mercado Libre, vendo daga. Usted se mete y ya hay una daga recientemente traída de ángeles. Yo vi en Mercado Libre se vende un sable. Mire. ¿Puede ser? Usado. Usado, en fin. Incluye sangre de alguien, parece. Así que bueno, ahí estuvo y bueno, parece que... Bueno, ya tiene para chorear. Incluso, le cuento. Tiene para chorear todo el año. Le cuento. Hasta habla en árabe. Está pronto el perdió. Toma la palabra. ¿Qué pasa? Que nunca se le entendió. Es más o menos lo mismo. Claro, yo dije, capaz que el tipo habla en árabe. A lo mejor siempre habla en árabe. Claro, yo dije, capaz que en árabe. Lo que sí, lo vi muy pegado a algunas princesas orientales. Yo le dije, mirá que te están mirando. Te están mirando. No lo van a dejar estar a la boca. Claro, no sé, porque hoy... ¿Entró o no? Hoy me lo conté porque me conté una historia que veía a retiro. Yo pensé que él iba a volver en un Cadillac 50, un Cadillac grande. Viajó conmigo en el 8, hasta la boca. Yo me bajé en San Telmo. Y estuve en el museo y un rato. Fui a trabajar. Y él me dejó hasta la boca. ¿Qué, trabaja también usted? No, no. Fui a trabajar. No, trabajo. A ver, fui al trabajo. No, está haciendo mal el verbo. Fui al trabajo. No, fui a trabajar. Fui al trabajo. O sea, a firmar un gnocchi. No, tampoco firma. Pregunta. Conseguí después de muchos años de lucha que lo firmamos más. En ese... Yo a los 29 me acuerdo de usted. No, no para nada. A los 29 me acuerdo de usted, digo. No, yo me acuerdo de 28. Está en el queso. Así que... Pero bueno... Un interesante. Un lindo viaje. Un lindo viaje. Ahí estuve... Y parece que... Parece que está muy relacionado con el poder de la Hada, de los alas. Lo vi rodeado. Vi la foto. Sacó fotos con mujer ahí. Yo le dije... Yo le dije... Yo le dije... Yo le vi una foto con un camello. Yo también con un camello. Te cuento una del camello. No se lo habrá comido. Se lo comió porque después le sirvió un camello. Miren. El camello que se le queja... Al de huello. Pero son muy litores. Seguirá un chabón con una daga. Le dice... ¿Vá caer en un camello? ¡Tac! Miren. Y estuvo en el mercado. Ahí, qué sé yo... El cagüete le compró ropa... ¿Qué cosa? A la mujer. Un tipo al cagüete. ¡A nosotros somos machos! ¡No le compré nada! Allá le venden las minas y el chabón va a comprar ropa. Va a comprar tanga. ¡Cosa seria! ¡Cosa seria! ¡Exacto del puto! Para mí que dicen que son para las señores... Para mí son para él. Yo sé que... Para mí son para él. Porque en un momento... En un momento le dieron la ropa así de príncipe. Andaba con su ropa de... Ahí su sable. Para mí se la come. Para mí... Tiene un programa en la linfo. Tiene cara. Junto con Leandro Miró. Y los dos se la comen. Tiene cara. Tiene dos. Es posible. Es posible. ¿Para dónde acomodaba el sable? ¿A qué lado? No sé. A mí me pareció que... Cuando se sentaba. ¿Dónde lo ponía? No sé. Me parece que estaba... Sentado así de costado. Mire, bueno. A mí esa historia le contó. Porque un día me contó la historia de una compañerita. ¿Qué sé yo? Para mí fue él. Y puede ser. Y para mí fue él. Y quiere que le diga. Yo no quiero... La gente puede así. Está bien. Bueno, no vamos a discriminar. No, no vamos a entrar. Justamente en este momento. Con todos los quilombos que tenemos, Martín. Ah, un... Le va a saltar una denuncia. Eh... Un comunicado. El diputado provincial de la provincia de Buenos Aires. De... Del frente de unidad. Es que en quilombos nos metemos. A ver. Agradece... Al hombre que puso la línea donde correspondía. No sé bien lo que dijo. Te hiciste la guapa. Te hiciste la guapa, Vicky. Y te saltó. Le saltó a Vicky. Siempre digo. Bueno, ¿por qué no haces el guapo, vio? Yo voy y le digo. Yo voy. A través fui. Le digo, la verdad. No estoy enterado de lo que está hablando. Le cuento. Creo que no quiero saberlo. Le cuento. A nuestro amigo, el diputado provincial. Se compró. Habló con el consagrío Montejopio. Y le compró un sombrero grande. Porque parece que a los cuernos no entraban. Ajá. Y bueno. La señorita se casó con un empresario. Y el empresario. Le pegó un par de gritos. En mi barrio, el pegó un par de gritos y un par de gritos. Pero bueno. Y yo sé que no he ido. ¿Usted sabe que estamos con Quilábamos? No, le cuento. Le cuento porque yo estoy con el diputado provincial. Y le digo, brindamos por vos. Alguien siempre. Viene que hay alguien que hace el trabajo sucio. Y siempre hay alguien. Yo tengo un... Es inmortal. ¿Cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos? Convigo. Convigo. Interior. Se cumple en el 30 años. De la partida hacia el infinito. Del querido Federico Moura. Y vamos a rendir un homenaje de aquí. Desde Radio Basto. Vamos a la mujer interior. El disco que produce el Michel Peronet. Justamente. Ah, Michel Peronet. Es un riff. Es un riff. Que te juntamos vosotros Lucho. Que te juntamos vos. Que te juntamos vos. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, todo, pura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación. Letra 7, 3 más 1. En Abasto Radio TV. 11, 32, 99, 3, 1, 8, 4. Dale, comunicate. estores. Nos vemos. Links. Pias d'amor. ¡Pias d'amor! Vamos a ver. Vamos a ver. All I do. Hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón Hay que salir del agujero interior Federico Moura vino que el rock bailara, el rock se quería sacudir en Plaza Constitución Los Mouras son un orgullo los Mouras, usted sabe que nació el mismo día que Charlie García El 23 de octubre, así que, en Citibel, para ser exacto En Citibel, es como para los hinchas de boca, como borros que el otro, son de Citibel Bueno, lamentablemente Moura empieza una gran familia en Citibel Su hermano Jorge, que pertenecía al ejército revolucionario del pueblo Fue chupado y sacado de su casa y nunca más volvió Y siempre embarcaron, ellos estaban en la diversión y en el rock Pero sí me embarcaron la tendencia de hacer cosas claras En 1981, en 1982, perdón En plena euforia nacionalista y fascista Porque acá, el pueblo tiene ese cargo de su toque fascista y nacionalista que fue la guerra de la Malvinas A ver, Galtieri juntó más gente que peor en la plaza Entonces, e incluso algunos que hoy se hacen los revolucionarios, estaban en la plaza Es que cada vez que anda la cosa mal, viste, tocamos el tema de Malvinas Es un punto neurálgico que modifica Es el punto G Nunca se han dejado Hablemos de Malvinas Usted está más excitado que yo Usted dijo el punto G ¿Dónde están? Bueno, y en 1982, en un concierto que hacen el Teatro Coliseo Ya tienen el disco Pasan diapositivas de las madres al concierto del Teatro Coliseo Asustaron a todo el mundo A todo el conciertaje que los fue a ver Serían como asustaditos Serían por la puerta corriendo al Teatro Coliseo Además, en sus primeros recitales Inclusive con las bandas, los G y Meta Que se hacían los picantes, vestidos de negro Los pibes se habían vestido de blanco Vestiditos de blanco Desacervando su homosexualidad En el festival de primavera Los hippies roñosos, como diría nuestro amigo Pintrafa Tiraron piedras a los Y fueron los únicos Gananjasos Y los jipones Como León Gico y Miguel Cantilo Hablando de paz mientras nuestros soldados morían en Malvinas La verdad que Y en cambio fue ir con Maura Por supuesto Junto con los violadores Y con Con el gordotero Se opusieron en el festival Pese a la presión de la compañía Habría que tenerlo muy claro en esa época A mí me fue con todo su amigo Montescopia Que estuvo en el primer disco Que grabaron en CBC Cuando todavía la compañía estaba CBC Para lo más nuevo Es Sony Cuando grabaron en la calle Paraguay Estuvo con él Con ellos Ahí Digamos La semana Digamos Cubriendo un poco El tema De virus Porque fue una cosa importante Y le cuento que la fábrica original estaba En el Bajo Flores Exacto Usted Yo lo vi robando Ahí hacían Imprimían los El estudio estaba en CBC Ibamos a buscar los discos Los discos Antes de que salieran a la venta A la venta Usted lo iba a robar Yo lo vi un parcial Tiene un amigo que era DJ Y los iba a buscar Sí como Martín Una competencia de Martín Exacto Una competencia de Martín Una especie de Martín Pero más rockero Y después salió una imprenta Que hacía Mira Flores Mira Flores Y esa hacían las tapas Las tapas Entonces uno se llevaba El disco negro Y las tapas Las rescataban Mira Flores Ustedes me parecen Que hacían el mismo recorrido Sí más o menos ¿Saben a quien vivió un par de veces? Y él se fue por acá En Córdoba Se lo vendía al salado Sí Se caminaba Me conocía a alguno Sí me parecía Que se juntaba Como a este joven Me parecía Igual Porque yo he visto Yo he conocido el barrio Porque yo una vez Estaba en Benino Comiéndome un Un Iba a decir Un Ahí hay Un Iba a decir Un sánduche de mega Lo que hay es bife Y hay sánduche De salame Con qué Y manteca O de milanesa Completo Ahí uno toma un café Con leche Y come milanesa Es famoso Elífer al caballo Más o menos Exactamente Usted si va Y pide un menú light Lo sacan A trompadas A la puerta Y llaman a todos Y dicen S S Paf Veganos No entrar Bueno y ahí Los moblas Demuestran La Antes Que fue a Virut Se llamó Violeta Por los hermanos Serra Y Maragunta Por los hermanos Maura Tuvieron algo que ver también Con los dulces membrillos ¿No? Claro Con los dulces membrillos Tuvieron ahí En realidad El que une a todos Ese paquete Es Federico Maura Que viene de Digamos De Brasil De la mano De François Casanova Mira Le salió ¿Puedo repetirlo? Esto de viajar Le sale bien De François Casanova Que tenía el grupo caviar Y ahí se le dice Y ahí se visten de blanco Tocaron durante mucho tiempo En el Teatro Periscopio El Teatro del Plata Y después tocaron En En la calle Defensa Donde había un lugar Que manejaba Alberto y Miguel Y Alejandro Medreson Alejandro Medreson Estaba pasando Una larga temporada En En La Barría Y Y el gordo Miguel Está juntando plata Con Sabina Bueno Cabe destacar Que los dulces membrillos También Estaban en la formación En el caldo de cultivo Con la cofradía De La Flor Solar Que es la banda Que da origen A Los Ratonitos de Rico O sea Estamos hablando De una mejoranza Interesante Que todos Que todo ese grupo Es de La Plata Y que a La Plata Es como Que se yo La mía Cristina Que es de Tolosa Entonces Entonces Ahí uno tiene Esa cosa Esa es una cosa Platense Es culpa De Dardo Roche Y la creación Del 80 Pero bueno También están Las chicas De Lolo Benavides No me metas en lío No me metas en lío Es toda una cosa Bastante Sin separarnos más Canta lo que doy Dedicado a A Sorrellana ¿Qué tal? Usted sabe que Vuelvo a repetir Porque parece Me dijeron que no Escuché A la vía A la vía A la vía Con un flamante Vestido de naranja Mire Yo creo que Le gusta meterse en quilombo ¿Cómo se llama Este muchacho David, Tito No sé ¿Cómo se llama? Daniel Daniel ¿No es? Sí No me voy a sumar No me voy a comprar Yo Yo te voy a dar un consejo No se mete el día Yo te voy a dar un consejo Cerca de la fiesta Es el 24 Cuando estás allá en quilme Le decís Le decís A la liga Acuérdense El arbolito Miren No rompa Claro Miren Bueno Estoy dando un consejo Porque sé que Daniel Me está escuchando ¿Ustedes aconsejó? Cuando acá están los hermanos Recemos todo El otro día Venga en chelarradio Estaban todos rezando ¿Qué pasa? Bueno hay que rezar Pero como está el país ahora Hay que rezar todos los días Bueno 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 Dani Es el momento Es el momento De decirle a la niña Llévate la loma Es un consejo Yo no tengo nada que ver Con lo que usted está diciendo Es un consejo Acá está Cerrante verde No sé qué más Dani Dani Acá está Todo lo aprovecha Dani Para vos Cerrante verde Y usted le compra A la chica A su mujer A su amante Como hace ¿Sabes que tiene un amante? No No le voy a dar nombre Desconozco No le voy a dar nombre Pabloita Ruiz No Tiene una novia en Brasil Uuuu Otra vez caímos Otra vez caímos Usted dice Mire que lo tiene que ver Mire que la tiene que ver Que no Me digas que Pabloita Ruiz Usted por eso Que no le encontraron Nada en serio Andrés Es como la historia El cornudo Adviértele Usted está diciendo Que Mi amigo José Eduardo Dami Tiene una novia en Brasil No no Pabloita Ruiz Dije yo Te voy a decir una cosa Eduardo Para nada 123 Segundo piso Oficina 55 José de la asesora A la izquierda Yo tengo una amiga De Brasil Que está acá en Argentina Que va a estar Ya en el mesón Calogardel El día Viernes 21 En la fiesta Y diga dónde es el mesón Calogardel ¿Eh? ¿Dónde es? Diamonte 2918 Yo creo que fue Diamonte Casi esquina Ecuador Invitamos a todos los oyentes Del programa Y de la radio Van a estar todos los programas Van a conocer a todos los programas También Y al productor A Martín Radio Claro Mismísimo Y a Borges Y va a estar José Si quiere comprar ropa Puede provisar Para comprar ropa También ¿Cómo que usted Quiere una ropa ¿Vende? Claro No, no Porque van a ir Seguramente Las chicas No sé Tiene otro El social Acá por medio De un amigo La invitamos Así que Pueden ir ¿Ustedes tienen amigos? Formalmente invitadas Formalmente invitadas Yo no sé Yo no me regaría Yo tengo amigos Y más de un millón Si viene yo Dani Me parece que Este muchacho También Vamos a votar En la lista Tamis En el segundo Dani Te vamos a dar nombres Ahí Mire Y no sé si mi amigo Yaco Usted se mete con Alejandro Yaco mi amigo No, me dijo Es más ¿Sabes que El otro día ¿De quién me hice amigo? ¿De quién? De un bu Ah, un bu La primera vez Que lo veo de saco Y cordata Un bu Se recibió De Tiene una diplomatura En inmigración De hechos humanos Algo hizo Bien Un aplauso Bien ahí Por suerte El 23 Que no se vuelve Se queda El 23 Se vuelve a Chile Y vuelve Y vuelve Y vuelve Y vuelve Y le cuento Ya ajustó la plata Para la vuelta Me dijo Le cuento un chimento Casi Muy low Eh Vio que Dores hizo el libro De La etapa de Capaz que no La etapa de su amigo Montejopia En un amarillo Muy lindo En la tercera edición En la tercera edición En la tercera edición No hizo nada La etapa de su rellana El dibujo de 1998 Me dice que es 1988 Este me dice que era un disco De los pictos De los Exactamente Para no mentir Creo que el dibujo original Que lo hicieron junto con Hopia Hopia estaba en la En el armado En el armado Este 2004 Este dibujo Lo pintaron En IAM En IAM Digamos en la Wajam En Marruecos ¿Cómo no lo Unos 50 alumnos? Mira Estaba ahí en el video Yo lo vi Ah lo subió el video Lo subió Lo que pasa es que Subió tanta porquería Que me pudro Mucha cosa Mucha cosa Te copias Estás muy aburrido Yo me parece que a vos Te falta Viagrimo Te copias Andá a la farmacia Comparte mi jardín Y buscate una chica No puede Tiene que hacer un curso Bueno Aparte cambió Le cambió Le cambió El punto de gravedad Le cambió Por las panzas En el estómago Ya no El cosquillero Lo tiene en otro lado Me dijo Claro Como que le agarran Ganitas por otro lado Y yo lo vi Me parece que A mí me conté una historia Una vez De una compañerita Me parece que era él Así que Él se juntaba con Maura Él se juntaba con los virus Ahí De ahí viene Y una cosa que Me olvidé decir Gracias a Virus Que hacen una presentación En el Teatro Algar En el primer disco Abre la puerta Alguien Llamado Gustavo Cerati Y Federico Lo presenta Al Gordo Martínez De CBC Y graban el primer disco Los Polis Argentinos Así que Pásale Hay un gran tipo Que fue el Gordo Martínez Que grabaron todo Grabó Clap Gracias al Gordo Martínez El Gordo Tuvo una El Gordo Martínez Fue un productor Que grabó La movida de los modernos Los modernos El tipo Es después La portuaria La portuaria La sobrecarga Es Diego Frenkel Que ahora grabó Que ahora grabó Un disco Que a usted Le gusta mucho Como Don Oleg Están este viernes En el Bien para que yo Vea que es un tipo Democrático Están este viernes En el Dazo A las 21 No ahora Pero no vamos a ir Porque tenemos que ir A la fiesta de Martín Así que Que protesto que tengo Para ver Tengo a la fiesta de Martín Así que no voy No hay que gritar No Usted sabe que la otra vez Vui a ver al museo Neográfico A su amigo Montescopia Y estaba dándole Libros A la candidata de Tonolet Y le digo Che gordo Es Tonolet Yo escucho a Riff Pero bueno Vamos a escuchar Un poquito Están diciendo Palabras difíciles Sabes que a mí La gente que dice Palabras difíciles No me gusta mucho Porque como que Se la quieren pasar Así como que Son muy fotosíntesis No sé Se hacen los Se hacen los Modernos Como dice Como dice Moura Vamos con Wadu Wadu Los días pasan Y soy siempre igual Voy a sacarte Del nivel en que estás Que si sábado a la noche Te paso a buscar A bailar Y guadu wadu Que te va a gustar Te prometo Invitarte Muchas veces más Todo el tiempo Guadu wadu Para re-relajar Letras y arte 3 más 1 Abasto Radio TV Me estás pasando Tu horrible depresión Estás muy tensa Perdiste la razón Los días pasan Y sé que es siempre igual Voy a sacarte Del nivel en que estás 1132993114 Sábado a la noche Te paso a buscar A bailar El Wadu Wadu Es sensacional ¿A quién pasa a buscar el sábado? Ah, sí, un pedazo Y entonces veo Y voy a buscar Una chica Que estaba aquí Y vi en la calle Uruguaya Al 900 Entonces bailar Guadu wadu Ahora es una resentida Una vieja Una vieja resentida Que pone boludos En el Facebook ¡Aburrida! Bueno, les cuento Actuaron en el festival El barro Que tampoco consiguieron Que la masa La masa que votó Alfonsini Que fue engañada Por el funcionismo Por el funcionismo Porque se hace cargo De las cosas La Argentina ¡Ay no! Porque la generación Del 80 Mataba a indios Y hermano La generación del 80 Le gustaba matar indios Dice yo O los años 20 Morían los arraquistas En la calle O el peronismo La cosa fuiste al peronismo La sociedad no se hace cargo De las cosas El bombardeo El bombardeo Lutando la libertad Es más Hay algo tan ridículo Como se llamó La libertadora Al golpe de 55 O la reorganización nacional Del proceso social Económico Social De la Argentina Era la dictadura Más no Usted sabe Pero sonaba lindo Y vos Sábato Que te haces El intelectual de izquierda Es que el día Decía Vino Regresivo Bajaste a poder Ernesto Sábato Escribía en el libro El País de España Decía El general democrático Videla Vino a salvar La democracia argentina Ernesto Sábato En la cual Le puedo dar otro nombre más Si quiere Para contar Un montón de amigos Y este es el estilo De la Argentina ¿Usted era pariente De Guillermo Nimo Por lo que se le dio? Guillermo Nimo Por las perlas negras Pero las perlas Ya son históricas Las perlas negras Guillermo Nimo En un famoso partido Del año 69 Entró la pelota del arco Y la sacaron para afuera Y no lo cobró Contra River y Reel En el 69 Eso quedó para la historia El amigo No la vio ¿Eh? No todos vivos La sacaron la pelota de adentro Pero no la vio La sacaron Pero no la vio La sacaron A ver Entró la pelota de sacarle Bueno Lamento por los derribes Le ganó Ayam Le ganó Ayam A ver Hay que ponerse la cabeza Una cosa que te elimine El Bayern Múnich Qué antigüedad Lo mío O el Atlético Bilgado Se entiende Se entiende El Barcelona El Barcelona Le mete 5 goles Bueno Y ahora le dieron letra Lo de Boca No se hubieran dejado A nosotros Yo te amo todo Yo te amo todo A mi sabe quién A su amigo Eduardo Con la venta de Boca Le cuento Usted que es amigo De la bibliotecaria Mire No yo te compito Yo te compito De River De Boca No pero tú eres amigo De la mía bibliotecaria Andaba más triste Y parece que Parecía más triste Y ahora revivió Revivió No sé Anda ahí Nosotros somos La puta mayor Y la verdad Que triste El papel de River ¿No? Tanto quilombo Que no se fue el partido Lo que sé Ahí Ahí Ojo Puede ocurrir No sé ni dónde son Álvaro Tampoco Porque tampoco son árabes Son de Jemé No sé qué cosa Son países árabes Andan en cabello Tienen unas pelotas Hace día Y dijeron Che mira Tienen que perder con esto No entendían lo que era perder Y no Serán turcos Capaz que son turcos No 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 Son árabes Son árabes Son árabes Pero Esto es lo bueno Del fútbol Que cada tanto Aparece un equipo Y te caga el pastel Que cada tanto Aparece un equipo De último Aparece un equipo Y de repente Te caga el pastel Porque la gente de River Era comprar el pasaje España Barcelona Nueva York Y yo veía Los chavos de River No podían creer Que hubieran quedado eliminado ¿Usted qué va a hacer ahora Con los pasajes? Usted que se va a ir A ver a River Usted tenía todo Para ir a River ¿Qué va a hacer ahora? Y no sé Según a mí me dijeron Que no iba a jugar El 24 River y Boca Y el 31 Era Navidad Y como los Reyes No piensan venir El 6 de enero Iba a ser Año Nuevo Es un quilombo Me dijeron así Es un quilombo Se lo entiende Sí El otro día estuvo en el Senado Y no sé qué mierda Que eso de decir Lo escuché Senado es junto Con Montijopia Sí En el Senado No me entendí Qué quiso decir Lo vi Lo vi por Senado TV Ah, ¿sabes? Que hubo un blooper Ahí en el Senado La otra vez que fui Sí, una mujer que se caga Están con todos Los dos Hay una que se cayó Dios mío Está filmado También Bueno 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 En esta Les cuento una Hay un poeta Que no queda el nombre No hay Hay un poeta Que no queda el nombre Allá en En la U Se le cayó el premio Que le dieron Papelón Papelón Tras papelón Filmado para En fin No vamos a escuchar Ni nosotros ya Ya No nos quedan Nos quedan Entre nosotros Que es el tranquilo Que hay gente Escuchando Mire ¿Me parece? ¿Qué pasa? Sí Por lo menos 9 personas hay ¿Te parece poco? Te mandamos un abrazo Que no podemos creer Que sigan El amigo Maxi Lamata El programa de miércoles El amigo Maxi Lamata Nos está escuchando Estamos al aire Martín Están al aire Por abastorretv.glodspot.com.ar Esa que pusieron Que por primera vez Veo que pusieron La que va Bien 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 ahí Tuvo que irse hasta el desierto Para ponerla Claro Y si En el desierto ¿A dónde la vas a poner? Si no No me parece que Algo de virus Algo de virus Búsqueme Este tema Que Carolina ¿Carolina? ¿Cómo Carolina? Dedicado a Gran Guillermo Vila Que se estaba comiendo Que se estaba comiendo Dígalo con toda la vida El ragnero se quería matar Y bueno Le mandamos un abrazo Ese era el príncipe De verdad Porque vos La gordita Haces de sirvienta Que vos sabés De quien hablo No te hagas el logis Que se llama Carolina El mejor momento será Conmigo Willy Vamos Ven Carolina Me quise casar Pero su familia Nos quiere gustar Letros y arte 3 más 1 Por Abasto Radio TV 1132993184 Mándanos un whatsapp Y Dejale un mensaje A Álvarez y Borges Cuenta de leyenda Cuenta de leyenda Viste urbano Viste urbano que Me lo contó Monteshopes Y que es mentira Ese que Tocaba la banda rudimentaria En el cuarto San Antonio En la ciudad de Buenos Aires Acá de Independencia Mira Estaba la banda rudimentaria Todo lo que da Y sube Guillermo Vila A cantar un tema Invitado Invitado Y la que bailaba Y la que bailaba Semi Casi Semi vestida Era Carolina de Monaco Es más Se interrumpió Se interrumpió el concierto Porque vio la seguridad Y todo Porque era la princesa Que era del trono Así que Es un chiveto Así que Vamos Carolina Martín Busqueme La otra versión Hay otra versión De Carolina ¿Hay otra versión? Hay otra versión De Carolina Seguro Te podrás En buscar cosas raras Si Es otra versión de Carolina Que canta Los Ratones Paranoicos No Pero es otro tema Es el mismo tema Contra No es el mismo Si Pero es la misma versión De la misma persona Póngale Bueno Ratones Paranoicos Carolina Usted sabe como es Usted Yo Sabe que yo le cuento Tengo un amigo Que pinta Usted lo pide Pero usted tiene amigos Dejeme Mientras hablamos Déjeme Dejeme Dejeme el tema Así no sé Que es que Es que haya Jú Y bueno Tengo pinta Y en esa época Tenía pelo Pero Pero en serio Pero de verdad Pero de verdad Es más Usaba shampoo Shampoo La Pomme De La Pomme De La Pomme Me contó Su hermana Que usaba shampoo De la hermana Usted me lo contó Me lo contó La hermana es contadora Una tipa Tiene plata Tepas seria Tepas seria En cambio No tiene No tiene No tiene Mi hermano Un pintor Pinta cuadritos Ahí Ahora Concibió a una piba Porque está Que le hace la buraca El mejor pintor es Yaco No Es un expresionista Es un expresionista Está en la evolución Lo pinta el tío gordo Así que imagínese El tío gordo El personaje Los dos son los personajes Y bueno Y ahí parece que Este muchacho También hacía lo mismo Tuve una princesa Ahí Pero parece que La vuelta que da Para ser que no Sí Pero hace muchos años Hace como 20 años atrás Así que Si alguien está sacando cuenta Por ahí Tenía el pelo largo Vos no lo conociste Con pelo largo Ni con pelo Ni con pelo Alguien bueno Son amores de así De Así que bueno Esta versión de Galena Es un poquito más Live Y vamos a seguir buscando Los virus Sigamos con los virus No, no Busquemos con los virus Homenajeando A Federico Como en su 30 aniversario De paso al En realidad falleció El 21 de diciembre En San Telmo Después de una larga Y penosa Una suerte De Federico Federico De Freddy Mercury Argentino ¿No? Sí Pero era muy divertido Que Mercury Porque Mercury Era medio amargo Pero bueno Lo vi Me parece que usted Lo vi viendo La película Usted vio la película No, usted sabe que usted No te diría Usted lo vio Con la chica morocha Lo llevaron al cine A ver la película ¿No? ¿No? Ahí está Vamos, vamos Federico En este día De una crea Dos virus Vamos a un puto De una crea Gracias ¿Qué tipo de tigueres De una crea ¿Qué tipo de tigueres De una crea Sofocado Por el sueño La presión 1132993184 Comunicate Dale 3 más 1 La distancia Va perdiendo Su espesor Pronte entrega Por favor Me puedo estimular Con música Con música y alcohol Pero me chito más ¿Cuándo es con vos? Siento todo y real ¿Cuándo es con vos? Siento todo y real Sofocado por el sueño Y la presión Busco un cuerpo Para amar La distancia La distancia Va perdiendo Su espesor Pronte entrega Por favor 1132993184 1132993184 Letras y arte 3 más 1 Con Álvarez y Borges Un beso a Gloria Que está escuchando Desde Bajo Flores Usted sabe que mi sobrina Aprobó historia Así que Todas decían que no iba a aprobar historia Qué grande Bueno, le mandamos un abrazo Un beso Felicidades No hay regalo Por supuesto ¿Le enseñó a usted? No, no Aprende sola Tiene que estudiar No hay regalo Porque no superaste Las etapas cumplidas ¿Cómo te lo ponen a un billete? Usted sabe que Hablando de compras Lolo Benavides Está haciendo una oferta importante Usted vea El Pack El Minch ¿Quién era? El Pack Alley Pack Alley En www.lolodelamides.com.ar Hay una oferta Usted que Quiere quedar bien Con la patrona Con su novia Con su amante Con su amiga Hay unas remeras Una tirada de remeras Que por eso Para preguntarle ¿Qué le pasó? No la tengo guardada La remera Del señor Roberto Napolitano Norberto Aníbal Napolitano Conociéndolo Yo nunca se la vi ¿Se la dio puesta? No Jamás Ni en Facebook Ni siquiera se la puso Para Facebook ¿Vio? Viste que todo Se la pone para No, claro, claro Voy a ver Si el día Viernes la llevo Le digo Ahí está Le digo una cosa Que el día lunes 24 Que ya es Navidad Para el martes 25 No puede faltar Un regalo De Lola Benavides Diga www Benavides A ver A ver A ver Usted tipo Tipo como si fuera El locutor De radio nacional www.lolabenavides.com.ar Compre y vaya Y póngalo en el arbolito Para su abuela Su suegra Su novia Su amante Su esposa O su novio O para la novia Del raci también Por que no Pero también No creo que Si compro Ese compro Creo que compro Si Se hace volvito Pero parece que compro Un SSS Todos compran Y después viajan Se lo llevan para afuera Algunos caramelos Esta es una marca internacional Yo soy muy amigo De Otro que compro Que se fue para Chile Otro que compro Que se fue para Brasil Otro que compro Y se fue para Sudáfrica Para África Otro que se fue para Europa Estuvo en Londres Se compran Lolo Y se van para afuera Parece que Lolo Trae suerte Trae suerte Claro Y hay gente que se compra Medifaldas Y todo eso Se pinta Las pinta Las uñas Están poniendo una serie De tapas De libros De El exterior Tremasuro ¿Sabe quién Hizo las tapas? Mira Usted no sabe Quien hizo los diseños De las tapas No, no Quien hizo el dibujo De las tapas Ah, alguna Si, si, si El amigo suyo No, no sé Muchacho Que pinta Si, no me acuerdo Que pinta Pero están después Arregladas por Lollani Están puestas en valor Yo le voy a decir Lo que dijo Una persona El otro día En el Senado Ahí tiene larga Mire Mire Usted sabe que En un momento El speaker Que estaba ahí ¿Hubo speaker? Hubo una speaker Dijo Alejandro Lollani Y todo el mundo Dijeron A los dos Y no aplaudieron Y bueno Es así Gente muy rastrera Y saben Donde está el poder Porque la gente Sabe donde está el poder Y va por ahí Va por ahí Bueno Martín ¿Pero tenemos algo de vino Por ahí? Mi carajo Vamos con mi carajo Ah, mi carajo Para aquellos Que les gustan Los autos Y tiene la chica Que vinte Seguimos homenajeando Al querido Federico Moura A treinta años A treinta años Al infinito Al infinito ¿Se le queda El carajo En especial? ¿El tema este? Sí A vos que estás Escuchando la radio A tu hermano Sí Dando vueltas Todo el tiempo Por mi garage Necesito una herramienta En especial Hubo un corto circuito En mi motor Ni siquiera Me funciona El encendedor Hace tanto tiempo Que soy así Dando vueltas Sin parar Necesito una herramienta En especial Letras y arte Tres más uno Necesito una herramienta En especial Abastro Radio TV Cuando vueltas Todo el tiempo Por mi garage Necesito un sentimiento En especial Ya no quiero Tener esta sensación Once Tres, dos, nueve, nueve Tres, uno, ocho, cuatro Consumido dentro De mi depresión Hace tanto tiempo Que estoy así Dando vueltas Sin parar Necesito un sentimiento En especial Necesito un sentimiento En especial No quiero ¿Te acuerdas de petardos? ¿Las petardos? ¿Las petardas? ¿Las petardas? ¿Las petardas eran? No, los petardos. ¿Vos marcás www.petardas.com? No, pero la de la televisión, digo yo. No soy muy viejo para esas cosas. Yo sé que les voy a dejar, hablando así de gente amiga, les voy a dejar un ejemplo de letras de la biblioteca. La tercera edición corregida y revisada y armada por la gran Alejandro Rellana. ¿Qué tal? Debe ser la única que salió bien entonces. Y la tapa también es un diseño de Alejandro Rellana, que mejoró la cosa horrible que hizo. Me parece que va a haber una versión negra. ¿Sabe quién estuvo picoteando la tapa de este libro y le gustó? A través de las redes. ¿Pablito Ruiz? No. ¿Quién? Luis Miguel. Luis Miguel. Fossa, el querido Gustavo Fossa. Ah, bueno. Gustavo Fossa, para que no lo olviden, es el gran bajista del pan argentino. Estuca. El queridísimo Estuca vio este libro, lo cliqueó y le gustó el arte. ¿Qué tal? Y él, algo de punk sabe, ¿no? No digo que sepa de arte, pero sin que sabe de punk. Claro, sabe de punk. Así que le mandamos un abrazo al querido Gustavo Fossa, de los violadores, nada más y nada menos. La banda que hizo que un montón de generaciones tocaran punk en la Argentina. Mira usted. Claro. Porque... A ver, cuando tengas 60 años y toque como Estuca o Piltrafa en el Senado Miguel Polaco, hablemos. ¡Gil! ¡Gil Trabajador! Mirá, es decir que no tengo tiempo. Si no, le decía al operador que te busque Gil Trabajador de Hermética, pero no tenemos tiempo. Sigamos con Maura. No tenemos un fin de año así más off, más Federico. No, 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 no. Es un triste porque bueno, ese 21 de Diciembre, la radio se informaba en la partida final. El último día estuvo con su hermano, el actor cantante de Virus. Y bueno, lo bueno es que ellos sufrieron una enfermedad de los 80. Increíble. Y no hicieron ni... Porque después hubo un par que hicieron circo. Ellos no mantuvieron el perfil bajo, cuidaron la enfermedad. El último concierto lo hacen en el Fénix de Flores. Un esfuerzo terrible. Un millón de años. No, en el Fénix de Flores. El Fénix de Flores le hace años. Y ese hombre en la banda se llama Virus. Justamente él muere por un virus y él es el que decide ponerle el nombre Virus. Claro, porque se junta Violetas y Marabuntas. Y él le pone Virus cuando se incorpora Los Serras y Los Mora. Porque eran dos familias. Si, si, si. Y bueno, uno de los Serras no toca más estar activado. Y llega a grabar, llega a grabar un par de temas del último disco. Del último disco. Que es un disco distinto. Si no, lo buscamos Tierra del Fuego. Lo buscamos Tierra del Fuego. Es un disco distinto a los que hacían ellos. Si, si, si. Es un disco totalmente diferente, con una carga muy emotiva. Creo que se llama Tierra del Fuego Martín. No se, lo metí en Quilombo ¿no? Tenía un tema en puerto. Tiene que salir a buscar algo. Bueno, mande el tema en puerto y busque Tierra del Fuego. Mientras le dejo a Eugenia Saldía este libro. Que contaba la ilustración del autor de Álvarez. Aprendió a escribir Álvarez. No, aquí hemos grabado y parece. Lo mismo cuando habla, que no se lo entiende. No, no se. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego Martín. Espérate. Humillando a la gente se llama. Miren ahí. Sí, eso es de lo más. Tierra del Fuego Martín. Lo conseguimos con Federico. ¿Cuántas noches más? Jamás me vuelvo a despertar con el sabor de tu deseo Recordándote no quiero patinar por un amor inhabitado Tan solo historias llenas de amor tomadas de mi silencio interior Energía, un cuerpo lleno de vida divina porque es así Tan solo historias llenas de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo fantasías que necesito tus caricias No preciso más y no quiero pular con la mente de la gente Controles Arrasan mi emoción Menciones Ocultan la sensación Te veo Como en otra dimensión Tan solo Historias Abasto Radio TV Letras y Artes 3 más 1 Solo Historias llenas de amor Y yo me paro Y ella se siente Si yo me siento Ella es el padre Pero carajo ¿Cómo vas a intentar? Acá estamos Estamos en el aire volando como un tiburón Tiburón blanco Tiburón blanco Vino en el barrio Tiene una novia en Brasil En Estados Unidos En Alemania Tiene una novia por todo el lado En Francia Me parece Y ya estamos Bueno después Hacemos nada más que un pasaje En este disco está El tema El demonio negro Es como el tema más arriba Y después hacemos la despedida Porque viene la fiesta Porque viene la fiesta ¿Usted compró champán o sirve? Todavía no Todavía no O no lo invitaron Está caro Es que no sé No sé a dónde tengo que ir Ahora estás como yo No sé a dónde ir No me queda claro Lo único que sabemos Es que el 21 Tenemos el cierre del año Todo radio La fiesta del fin de año Sería más bien Mire Va a haber un dúo de jazz Van a estar Las amigas de acá De la casa Va a estar Van a estar ustedes Que son los invitados Número uno Algo importante Muy bien importante Va a estar Seguramente Jaco Seguramente El amigo de ahí Va a estar pintando Seguramente algo ¿Y Tito va a estar? Bastartito Perdón Yo no quiero Pero esto no es El demonio negro El demonio negro es No el demonio El demonio El De Monio Negro Como el moño Pero no negro Asumo que también Se fue Un año antes Un año antes Se ha ido Ahí salido Frederico Moura Primero se fue El modelo Y después se fue Y el querido Luca Proda Es una versión De Noche de Paz Noche de Paz Y bueno Nos iremos Con el querido Luca Proda ¿No estabas? Luca Proda Le decíamos Para los creyentes Una Feliz Navidad Para los cristianos Una Feliz Pascua Y para que Un buen balance De fin de año Y bueno Como diría El pelado Noche de Paz Nosotros nos seguiremos Viendo El próximo miércoles En esto Que nos vamos a llamar Un programa de miércoles Letras y Harto De 3 más 1 Por Radio 4 TV Exactamente El mejor programa De la radio ¿Te pagás? Muchas gracias Martín ¿Te pagás? ¿Te pagás? ¿Te pagás? Buenas fiestas Están Que este ángel Está Noche de Paz Noche de Amor Todos acá Por favor Mamá y hijo Con tu ángel Paz Disfrutando Su noche de paz Sueña El sueño Imposible Sueña tu sueño imposible Sueña el sueño imposible Sueña el sueño imposible Soilent night, holy night But it's warm, all it's bright In the manger see mother and child When I see them they drive the wild Dream your heavenly dream ¡Suscríbete al canal!